A pesar de su fama, Grupo Firme sigue recordando cómo empezaron y aunque están a punto de presentarse en el gigantesco Estadio Sofi de Los Ángeles, reciben a su público como ellos saben hacerlo, con unos taquitos de carne asada y Rubi Molina está con ellos. Así es chicos, vean nada más que linda imagen tengo a mis espaldas y es que Grupo Firme se prepara para dos noches en este majestuoso estadio que es el Sofi y bueno, solo ellos reciben a sus fans de esta manera. Y que se arma la carnita asada con los chicos de Grupo Firme quienes estuvieron consintiendo a sus invitados angelinos con unos deliciosos taquitos. Solo un mexicano está sirviendo tacos enfrente del estadio donde se van a presentar. Claro, es que ahorita el Sofi es como nuestra casa, entonces estamos haciendo una carnita asada de bienvenida como debe ser. Y como no va a ser así si a estos tijuanenses no se les olvida que fue su autenticidad lo que los hizo llegar a este icónico estadio. Es como la buena vibra de nosotros, nosotros empezamos con nuestros videos haciendo carnes asadas en el patio de la casa, entonces queremos que el Sofi sea nuestra casa, que la gente que venga el sábado y el domingo se sientan como en casa. Una tremenda casa que está a punto de amenizar la fiesta más grande del año. Esto va a ser una fiesta mexicana, va a ser una fiesta más que nada de todos los latinos, porque no nada más viene gente mexicana, entonces la queremos pasar súper bien y queremos disfrutar este fin de semana. Y para cerrar con broche de oro, Grupo Firme fue reconocido por la ciudad de Engower, donde Edwin recordó que hace apenas unos años estaban muy lejos de este sueño, que hoy es una realidad. Estamos hablando que en el 14 de febrero del 2019, 18, 19, no recuerdo bien el año, teníamos 40 gentes en un bar nada más, en un antro, en un iClub, y ahorita llenar dos veces el estadio, el gran sofá, y entonces todos los errores que han pasado, todos los tropiezos, todas las fallas tenían que haber pasado para poder estar aquí este día. Bueno, les comento que se esperan 140 mil personas este fin de semana, algo histórico para un grupo regional mexicano, y nos imaginamos que es solo el principio de muchos más. Eso es todo de mi parte, regreso con ustedes. Qué barbaridad, 140 mil personas, gracias Rubi por la nota, poniendo esto en contexto para los que viven aquí en el sur de la Florida, que han venido a la American Airlines Arena, que ahora se llama FTX, solamente caben 19 mil personas. Imagínate, esto es, digamos, 10 veces lo que realmente tiene la capacidad de un estadio, así que enhorabuena por el grupo firme. Me da mucho gusto. Que como bien dicen ellos, la evolución en un año ha sido magnífica. Así es, y a mí se me pone la piel chinita porque es orgullo mexicano, y me encanta esa manera tan alivianada de llevar las cosas, de decir, sí, nos vamos a presentar aquí, pero aquí están los taquitos conviviendo con la gente. Creo que así tiene que ser esa conexión con el público. La humildad yo creo que es sumamente importante, y por eso ellos están cosechando muchos, pero muchos de los éxitos que se aproximan. Gracias.